Una voz grita Fonet Bont Como María, abramos nuestro corazón a Dios para que escuchemos con mucha atención la palabra que hoy Dios quiere dirigirnos a través de la natura que nos regala la Santa Madre Iglesia Chalón, bebé, paz y bien Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido la secta de los saduceos, llenos de envidia mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera diciéndoles Vayan al templo y explíquenle allí al pueblo íntegramente este modo de vida Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido Convocaron al Sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel Fueron los guardias pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar Hemos encontrado la cárcel cerrada con las barras echadas y a los sentinelas guardando las puertas Pero al abrir no encontramos a nadie dentro El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos Uno se presentó avisando Los hombres que metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo El comisario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease Palabra de Dios Te alabamos Señor Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Proclamen conmigo la grandeza del Señor Enzalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Contemplenlo y quedarán radiante Su rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha El ángel del Señor El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Gusten y vean que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señora Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no será juzgado El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios El juicio consiste en esto que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras En cambio el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!